Frente al Tablero Frente al Tablero Conducido por Carlos Hilardo Por Radio Cultura 97.9 Auspician Frente al Tablero Queen International OSPAT La Obra Social del Personal de la Actividad del Turf Group Obras Ajedrez Azerbaiyán Restaurant Dobartec en San Telmo Créditos Granny y Ruival Juegos para la Familia Hola amigo, que gusto saludarlos 20 de abril, las 20.06 minutos 22 grados de temperatura Y aquí estamos, en Frente al Tablero El primer programa radial Dedicado al AGDS Educativo Que se transmite semanalmente Por Radio Cultura Por la 97.9 ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué tal Andrés? Bien, bien Carlos, ¿cómo andan? Casi día para Andrés Día de lluvia Y comparado con estos últimos, seguro Se puso un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo soportaste los 37 grados? Buena pregunta Llegué hasta acá vivo Pero ojo que dicen que sigue esto Hasta el fin de mes No sé, bueno, ahí te digo No te garantizo nada Tenemos lluvia para el fin de semana Creo que el domingo también Mañana, sábado no Pero creo que el domingo sí Bueno, muy bien Nos sentamos frente al tablero Porque nos gusta esta apuesta Del AGDS Educativo Porque el AGDS nos ayuda a pensar Nos gusta el juego Que ingresa al aula Como método transversal De enseñanza Y que el docente Se valga del AGDS Para enseñar ciencias Y para transmitir valores Porque con el AGDS Educativo Los chicos no compiten Sino que conviven Porque lo importante Es el aprendizaje Y no la premiación Esta es la segunda temporada De Frente al Tablero Estamos los viernes De 20 a 21 Nos puede seguir por la radio 97.9 O a través de internet Por www.fmradiocultura.com.ar O desde el celular Y los que hacen posible Frente al Tablero Cada semana son Graciela Mantegui Y Carlos Sosa En la producción Nicolás Novo En la musicalización Leonardo Giusti En los controles De la radio Y aquí con mis dos alfiles Alfredo Tabachman Y Andrés Prestineo Bueno Programa de hoy Venimos Del 6 de abril Un programa dedicado A la GDS Terapéutico Que nos acompañó Alexia Ratazzi El viernes pasado Viernes 13 Estuvo el doctor Machiné Hablamos sobre la GDS y economía Y hoy la idea es hablar Un poco más Sería la GDS pedagógico Vamos a conocer Y a descubrir Qué es la inteligencia emocional Para qué sirve Y lo más importante Por qué nos beneficia Jugar a la GDS Cuál es la ventaja Cuál es la ventaja Que tenemos Con la inteligencia emocional En estimularlo Desarrollarla Jugando a la GDS Por eso vamos a hablar Con una licenciada En psicopedagogía De la Universidad De La Laguna Esto es en Tenerife Su nombre es Lorena García Afonso En breve vamos a conversar Con ella También vamos a hacer Un breve tributo Para Susan Polgar Ayer cumplió años Así que desde Holanda Ever Pérez García Hará un pequeño homenaje Hacia Susan Polgar Y Andrés me dijo Que tiene una efeméride Sobre el humor Tiene que ver con el humor Se dio una coincidencia El día de hoy Un aniversario Que tiene que ver Con dos humoristas Pesos pesados De los últimos Las últimas décadas Conmemoración De la aniversaria De la muerte De Benny Hill Y Cantinflas Ambos el mismo día En dos años consecutivos Hace ya unos Unos añitos Bueno Entonces ya hicimos Las presentaciones Ya sabe Qué puede esperar Frente al tablero Ahora nos sentamos Vamos a escuchar la música Y recordá papá y mamá Que con que el chico Juegue solamente al ajedrez No va a probar El examen de matemáticas Pero si aprende matemáticas Jugando al ajedrez Ese conocimiento No se lo va a olvidar Ahora sí Empezamos el programa De esta manera Seguramente los oyentes Están preguntando ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es la consigna Que deben responder? ¿Qué preparó Andrés Para hoy? A ver Bueno Primero les cuento Que vamos a jugar Por un voucher válido Para dos personas Para una degustración De comida croata Esto es en el restaurante Dobartec en San Telmo San Juan 548 Dobartec que es de Adriana Rosendí y Daniel Llorio La consigna de hoy Está relacionada Con el ajedrez educativo Y su transversalidad Con las matemáticas Con un valor relativo De las piezas Ya se sabe Que cada trevejo Tiene un valor absoluto Pero lo importante Es su capacidad De dominio O movimientos Y le pregunto a Andrés Hoy Nuestros oyentes Deberán decirnos En un tablero vacío ¿Cuál es la única pieza Que siempre tiene La misma capacidad De movimientos Sin importar En qué lugar Este ubicado Vamos a repetirlo En un tablero vacío ¿Cuál es la única pieza Que siempre tiene La misma capacidad De movimientos Sin importar En qué lugar Este ubicado Una ayudita Uno piensa siempre Que en el centro Del tablero Cualquier pieza Que ubiquemos Tiene un mayor radio De acción No es lo mismo Estar en la pieza En el centro del tablero Que en una banda O en un rincón Esta es una pieza ¿Cuál es la única pieza Que la ubique Donde la ubique Siempre domina La misma cantidad De casillas Si no sabe la respuesta Igual puede participar Dando un me gusta O un compartir En la página de Facebook Arroba Diarios de Ajedrez Nuestras vías de comunicación Por Whatsapp Once cincuenta y cinco Setenta y siete Once noventa y dos Por teléfono Cuarenta y ocho Diecinueve Nueve cuatro Nueve cuatro O nueve cuatro Nueve cinco Por Twitter Arroba Ajedrez Caichés Y por Facebook Arroba Diarios de Ajedrez La mejor jugada Está en Radio Cultura Noventa y siete nueve Frente al tablero El programa que te enseña Por qué el ajedrez Es fácil y divertido ¿Quiere comer sano? Bajar su colesterol La diabetes Y la hipertensión Reemplace sus cacerolas De aluminio Teflón Queen International Tiene la solución Recipientes únicos Fabricados en acero quirúrgico Infórmese en www.queeninternational.com.ar O telefónicamente Al cuarenta y tres Noventa y dos Dos cuatro seis Ocho O al quince Cincuenta cero siete Dos dos seis Cero De lunes a viernes De nueve a diecisiete Ospata La obra social Del personal De la actividad Del turf También quiere estar presente Junto al ajedrez Con otra apuesta saludable Para sus afiliados El ajedrez Y Ospat O una gran jugada Bien, ahora vamos a hablar Con una mujer Madre de dos hijos Nacida en Canarias Estamos hablando De este archipiélago Que la componen Siete islas Sobre el océano Atlántico Ella vive En la isla más grande De ellas Que es Tenerife Cuenta con una diplomatura De maestra en primaria Una licenciatura En psicopedagogía Y además Es investigadora Todos sus estudios Y títulos Los consiguió En la Universidad De La Laguna En Tenerife Es coordinadora Además de dos grandes proyectos Uno en su propio municipio Que lleva el nombre De Tacoronte Mueve y se enroca A través de la asociación Alfil Educa Y el otro proyecto Con el que está trabajando Es educando personitas No campeones Del servicio De innovación educativa Del gobierno De Canarias Así que con esta presentación Le vamos a dar Las buenas noches A Lorena García Afonso Desde aquí Desde la Argentina Siendo la tarde noche Son veintiquince Pero allá En Tenerife Ya son pasadas Las medianoche Lorena Un gusto conocerte Te saluda Carlos Hilardo Me acompañan En los estudios Radio Cultura Alfredo Tabachman Y Andrés Prestileo Buenas noches Buenas noches Encantada de saludarlos Bueno ¿Cómo está el tiempo Allá en Tenerife? Por acá estamos con lluvia En Buenos Aires Sacate la pregunta Le iba a preguntar lo mismo Bueno Un poquito de lluvia Pero La temperatura Muy buena Muy bien Bueno Lorena El tema Era un poco La presentación Del programa Sabemos que sos especialista En ello Y queríamos arrancar Que nos cuentes Que nos enseñes A nosotros Y a nuestra audiencia ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cuándo se descubrió? ¿Para qué sirve? Bueno Hasta Se puede decir Que hasta Antes de ayer Se creía Que Todas las personas Teníamos La inteligencia Éramos inteligentes Por la parte cognitiva ¿No? Hasta Hace unos años Donde empiezan a haber teorías Y nuevas corrientes pedagógicas Nos damos cuenta A través de las Por ejemplo Las inteligencias múltiples Que los niños Y las personas Podemos ser inteligentes De distintas formas Y una de ellas Es La inteligencia emocional Es decir La inteligencia cognitiva Y la inteligencia emocional Son dos tipos De inteligencia Que hay que trabajar Bueno Nuestra experiencia Lo dice Muchas veces Hay Gente muy Muy inteligente Que sabe muchísimo Pero es incapaz De trabajar En un grupo De trabajo Tiene problemas Con su equipo ¿Y por qué? Pues muchas veces Porque esa inteligencia emocional No está bien trabajada Cuando hablamos De inteligencia emocional Así rápidamente Podemos entender La inteligencia emocional Como la capacidad Que tenemos Para identificar Nuestras emociones Las emociones De la gente Que está a nuestro alrededor Y sobre todo De saber gestionarlas Adecuadamente ¿Hablamos de dominarlas También se puede decir De dominar Las propias emociones ¿Controlarlas? No es tanto Controlarlas Sino gestionarlas Es decir Cuando nosotros hablamos Muchas veces Se habla de emociones Positivas y negativas Yo creo que no hay Ni positivas Ni negativas Es decir Hay emociones Somos seres emocionales Y lo que tenemos que hacer Es saber gestionarlas Entonces si yo tengo Un enfado No tengo por qué Reprimir ese enfado Lo que tengo Es que saber Gestionarlo Y encauzarlo ¿No? Y ese enfado También hace que Me enriquezca yo Como persona Y me Y haga que haya Una adaptación A mi medio ¿No? No reprimir Porque al final Si hablamos de reprimir Desde el punto de vista psicológico Al final eso Va traiendo otros serios Otros problemas ¿No? Otros problemas serios Estaríamos hablando De una estabilidad emocional Claro Claro Sí, 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 sí Además Muchas veces En el campo de la docencia Vemos maestros Que a lo mejor No tienen tantos contenidos O tanta formación Pero son capaces De hacer cosas impresionantes Porque su inteligencia emocional Es muy alta La capacidad de conexión Con los niños De capacidad De poderlos motivar De estimularlos Es tan alta Que los contenidos No son tan importantes Bueno Uno de los motivos De la charla Y del llamado de hoy Lorena Era porque Sabemos que junto A Ramón Asiego Y Moisés Betancor Realizaron el primer estudio Donde se demuestra Que el ajedrez Desarrolla La inteligencia Socio-afectiva O emocional La pregunta es ¿Qué tiene que ver El ajedrez Con todo esto? Pues ese fue Nuestro punto de partida Yo llevaba mucho tiempo Trabajando con escolares Y como muchos compañeros Y educadores Y pedagogos del mundo Y entrenadores Te das cuenta Cuando trabajas Con niños Que no solamente Mejoran ajedrezísticamente Y mejoran En capacidades cognitivas Como memoria Atención Concentración Sino que hay algo más ¿No? Hay niños Que son capaces De motivarse Niños que están Muy inquietos Y de repente Les muestras un tablero Y son capaces De estar contentos ¿No? Y de tener Una estimulación Por aprender Entonces nos lanzamos Hicimos una investigación Nos llevó mucho tiempo Porque el trabajo En campo Es bastante complicado Pero la verdad Que mereció la pena Tuvimos dos series De datos Una era Que los niños Que practican Ajedrez De forma habitual Porque son niños Que mejoran En habilidades cognitivas Como son La atención La percepción La rapidez El planeamiento Y previsión Y sobre todo La concentración En ese aspecto Nosotros Como investigadores Pues no aportamos nada Porque hay muchísimas Investigaciones Que ya respaldan Estos resultados Pero sí Dimos una pequeña Aportación Y es que Aquellos niños Que practican Ajedrez Nosotros demostramos Que mejoraban En habilidades Socioemocionales Habilidades donde Los niños Presentaban Un mayor ajuste Personal Al finalizar El curso Una mayor Satisfacción Con el colegio Tenían una mejor Adaptación escolar Un mayor A grado De estudio Y sobre todo Los tutores Una de las cosas Que más señalaban Era que tenían Mejores estrategias Para la resolución De problemas Lorena ¿Qué edad tenían Los chicos Con los que Realizaron este estudio? De 6 a 16 años En la enseñanza Obligatoria O sea Una gama importante Estamos hablando De 10 años Una diferencia De 6 a 16 Y de distintos centros Con todos los requisitos Para que un estudio Sea avalado científicamente Justamente Cuando hablamos De un aval científico De un método científico Aquí se ha hecho Con un grupo alto Un número alto De exponentes Se han tomado ¿Y cuántos años Duró este estudio Lorena? Bueno Duró varios años La muestra Los resultados Se pasaron Todas las pruebas Tanto cognitivas Socioemocionales Se ha evaluado Los tutores También ayudaron Mucho En la recogida De información Y se evaluó A principio Y a final De curso Y Lorena Para entenderlo Por lo menos Yo Estamos hablando De que Practicar Habitualmente El ajedrez Ayuda A gestionar La inteligencia Emocional Y a la vez También Mejorar En el trabajo De la inteligencia Emocional Ayuda a jugar Mejor al ajedrez Ambas cosas Sí Claro Claro Es que Va una cosa Relacionada Con la otra Si por ejemplo Nosotros ahora Nos ponemos a pensar En Magnus Carlsen En Cariaki En estos jugadores De alto nivel Y te pones a observar Desde el punto de vista Psicológico Te das cuenta Todas las variables Psicológicas Que están ahí Evullendo Entonces El control La capacidad De no rendirte Si haces una mala jugada Y que seas capaz De automotivarte Todo eso Lo podemos conseguir Con el ajedrez A través del juego Perdóname Nosotros Sí Sí, no Te interrumpo Porque hay algo Que por ahí Se nos está pasando En la conversación Ustedes tomaron Un grupo de chicos A los cuales Le incluyeron el ajedrez Y al otro grupo De chicos ¿Qué le dieron? No Nosotros teníamos Un grupo Que iban A fútbol Y baloncesto Bueno Un grupo Que iba ajedrez Y un grupo control Que no llevaba Ninguna de las dos actividades Ahí está Entonces El que desarrolló El que creció Fue el de ajedrez Sí El que más significativamente Creció Fue el de ajedrez ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que a nosotros Eso nos despertó Una curiosidad Y es decir Todos los niños Que van a ajedrez Mejoran de igual forma Entonces En el 2016 Volvemos a hacer Otro estudio Que también Está en Revista científica Donde comparamos Niños Que van a una Clase de ajedrez Un poco más tradicional Más centrada Ajedrezísticamente Y otros niños Que van más A un tipo De ajedrez educativo Al ajedrez Que ustedes trabajan Es un ajedrez Más centrado En el desarrollo De integral Del niño Es decir Yo voy a utilizar El ajedrez Pues para trabajar La autoestima Para trabajar El que aprenda A perder Y a ganar Que la pérdida La vea Como una oportunidad De aprendizaje Entonces Esos dos grupos Se compararon Y aunque mejoraban Los dos Los de ajedrez educativo Mejoraban significativamente En todas las variables Lorena ¿Qué tiempo Le dedicaban Semanalmente A esto A la práctica De ajedrez? Perdón ¿Qué tiempo Le dedicaban A la práctica De ajedrez A estos chicos Semanalmente? Dos horas semanales Con dos horas Dos horas Dos horas y media Ya teníamos resultados Y te hago una consulta Una curiosidad Porque a veces Cuando se hablan De otros temas También sobre los beneficios Y la virtud del ajedrez Por ejemplo Cuando se habla En los procesos Cognitivos Desarrollar La fuerza cognitiva Algunos dicen Bueno A determinada edad Es importante Que una persona Mayor baile Es importante Que una persona Aprenda un idioma Y hay otros que dicen No, es mejor el ajedrez Porque se trabajan Más partes Del cerebro En este caso ¿Por qué sería El ajedrez Más importante Que el fútbol Y el básquetbol? Pues Es curioso Porque eso era Uno de los debates Que teníamos Los tres investigadores Yo desde mi experiencia Te puedo decir Que el ajedrez Despierta algo Que pocos deportes Yo creo que despierta Además Es un trabajo El ajedrez Puedes trabajar De forma individual Y de forma colectiva Cuando A lo mejor Un equipo De fútbol Y baloncesto Pues Es más complicado Trabajar de forma individual ¿No? Entonces Bueno Resumiendo Desde mi experiencia El ajedrez Proporciona Un escenario Único Donde el niño Puede Trabajar De forma individual O colectiva Y donde son Tantas las cosas Que puede desarrollar Que Con una simple sesión A lo mejor De una hora Eres capaz De trabajar Conceptos Tanto cognitivos Como socioemocionales Donde un programa Instruccional Psicológico Que tú tardas Seis meses En trabajarlo A lo mejor En una hora O dos horas Ven más resultados Más rápidos Y más motivantes Que en ese tipo De programas Que están más Estandarizados Por ejemplo ¿Y qué pasó En Tenerife Con este estudio? ¿Qué pasó En las escuelas? ¿Qué pasó Con esos chicos? ¿Qué pasó Con los papás De esos chicos? ¿Se imitó ese ejemplo? ¿Se repitió En otros lugares? Sí, bueno Vamos a ver La consejería Ya de educación Desde el año pasado Tenemos un proyecto Que es el que Nombraste antes Educando personitas No campeones Y es un proyecto Desde el servicio De innovación Lo contempla Como que el ajedrez Debería de ser Una herramienta pedagógica Que el docente Tenga en el aula Y lo que hacemos nosotros Es formar al profesorado Con la visión De ajedrez educativo Y luego Trabajar con el alumnado Para que lo vean ¿No? Entonces Nosotros A través del ajedrez Pues trabajamos Pues todo lo que es La empatía Cooperación Autocontrol La asertividad Y el profesorado Tiene que formarse Para poder hacerlo Porque el profesor Es El ilusionador ¿No? Es el El que Maneja El primer contacto Con los De los alumnos Con el ajedrez Entonces eso es Muy importante Si a un niño No le llega el ajedrez Muy bien desde el principio Podemos conseguir El efecto contrario ¿No? Lorena Te vamos a pedir Un poquito de paciencia Vamos a ir Un cortecito pequeño Vendemos unos avisos Y seguimos la chamba ¿Puede ser? Si, si, si Sin problemas Gracias Si querés aprender A jugar al ajedrez Y estudiar con los mejores Incribite en la escuela deportiva Al ajedrez Del club Obras Clases en nivel básico Intermedio y avanzado Instituto Obras Educativo Avenida del Libertador 7395 Azerbaiyán La tierra del juego Junto al ajedrez Más de 15 siglos En los que el milenario juego Forma parte De la cultura Y costumbres De esa sociedad Restaurante Dobartec En San Telmo Comidas y bebidas Croatas Goulash Estrudels Salados Dulces Y otras especialidades Lo espera En la avenida San Juan 548 Reservas Al 4307 5235 Por mail Comidas Croatas Arroba Gmail Punto com En Radio Cultura Noventa y siete Nueve Estamos escuchando Frente al Tablero El primer programa Radial Dedicado En Juego Ciencia 60 minutos 60 minutos con historias Información Y entrevistas En el que el protagonista Es el juego De encedrez 20 y 30 Seguimos en Frente al Tablero Estamos hablando con Lorena García Afonso Ella es licenciada en Psicopedagogía e investigadora de la Universidad de La Laguna En Tenerife Escuchándote hablar sobre inteligencia emocional y lo que pasa con los chicos Es como que uno puede rescatar o traer esta frase de Descartes, ¿no? Siento, luego existo, pareciera que es así, ¿no? Sí Sí, 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 la verdad que sí La verdad que los que trabajamos con los chicos, tanto de infantil como de primaria y secundaria Te es muy gratificante Ellos te dan más a ti que lo que tú le das a ellos Pero verles la motivación Cómo el presentarle las actividades hace que se motiven Pues la verdad que te anima a seguir, ¿no? En esta parte de investigación y de trabajo con ellos Lorena, a ver si apelo a tu poder de síntesis Porque te quería hacer dos preguntitas en una Una, ¿qué aspecto particular del juego del ajedrez O de las situaciones que se plantean en un juego de ajedrez Son, si descubrieron, que son las que ayudan a gestionar mejor la inteligencia emocional? Y la otra, ustedes trabajan Todo el trabajo de ustedes es con chicos Pero esto, ¿ustedes creen que también podría aplicarse a personas de otros rangos de edad? A ver, nosotros, por ejemplo, con el Servicio de Innovación del Gobierno de Canarias Sí trabajamos solo con escolares Pero, por ejemplo, en el proyecto de Tacoronte y Moes en Roca Trabajamos con todo tipo de edades Trabajamos con adultos, con chicos con discapacidad Entonces, realmente el ajedrez educativo es para todas las edades Lo único que vas adaptando a las actividades y la forma de relacionarte con ellos Y en cuanto a lo que me preguntaste Puntualmente, del juego del ajedrez ¿Qué aspecto, qué punto, qué...? Uno de los pilares básicos es lo que decimos nosotros El esquema de pensamientos con ellos Las rutinas de pensamientos Cómo ellos se enfrentan a cualquier posición que hay en el tablero O cualquier actividad que le ponemos El esquema Nosotros decimos, observo, pienso y decido Y eso es un esquema que ellos siguen Es decir, ante una partida, observo qué está pasando Pienso todas las soluciones que puedo tener Y las empiezo a valorar Y cuando veo que ya voy desechando Hasta que me quedo con la que pienso que es la mejor Y luego decido Entonces, nada más que ese esquema Que me proporciona el juego Y donde ellos ven que si lo hago cada vez voy a jugar mejor Y por eso terminan haciéndolo Es un esquema que me sirve Por ejemplo, cuando un amigo me dice algo que no me gusta Y antes de tener una impulsividad De enfrentarme a él Observo Oye, ¿por qué me ha dicho eso? Pienso A lo mejor es que estaba enfadado Y empiezas Sin darte cuenta A buscar distintas alternativas Y luego deciden Entonces, ahí estamos trabajando el control de impulsividad Y eso funciona muchísimo con los chicos Lorena, ¿cuál es la reacción de los chicos Al conocer los resultados de este estudio Comparándose ellos con el otro sector Con el otro grupo Que a lo mejor había hecho fútbol? ¿Qué sienten ellos al haber hecho ajedrez Y ser, de alguna manera, superiores en algunos aspectos de la vida? Bueno, sinceramente la verdad que a ellos tampoco se les está insistiendo en eso Nosotros lo que les insistimos es que el ajedrez es bueno Que sin darte cuenta Tu cerebro está trabajando Y está enseñándote Y él está aprendiendo a pensar de una forma Que luego te va a ayudar en matemáticas Que luego te va a ayudar en tu vida real Que cuando empieces a dejar currículum Para que te llamen para un trabajo Pues tú todo eso lo estás gestionando Más que potenciarles eso, ¿no? De todas formas Una de las cosas que Que vemos en el aula Cada vez que trabajamos con ellos Con los grupos de adultos Es que es una adicción Es decir, si el ajedrez entra bien Si hay un docente Un monitor que hace Que al niño le guste el ajedrez Es una adicción Es decir, cada vez quiere más Cada vez quiere actividades Por eso nosotros insistimos mucho En que cuando el ajedrez llega al aula Las actividades tienen que partir de la sorpresa Que sean actividades dinámicas y divertidas Que el niño no sepa Hoy voy a trabajar ajedrez Pero no sé qué actividad me ha traído el maestro No sé qué se voy a trabajar Con matemáticas o con lengua Y eso a ellos les gusta mucho, mucho Y por ejemplo Yo meto mucho dinamismo Es decir, nosotros podemos jugar al ajedrez Caminando o saltando Y eso hace que le rompas un poco Lo de al ajedrez hay que estar callado En silencio Eso sí hay que hacerlo En algunas actividades Pero en otras Estamos en la parte del aula He visto fotos de chicos jugando al ajedrez parados Están con el tablero en el piso Y ellos están parados jugando al ajedrez Sí, sí Mira, por ejemplo Yo tengo una actividad que es Se juegan dos jugadores contra dos jugadores De espalda Y la actividad es Unir, girar, jugar Y es que se unen Se van girando y van jugando Y todo el rato Los que ponemos Un dinamismo físico Y al mismo tiempo Tienen que estar concentrados Entonces Es trabajar El dinamismo El que sea ¿Cómo decirlo? El que sea atractivo para ellos Porque muchas veces El ajedrez sí es estático Es quieto No conecta con todos los chavales Entonces hay que también Proporcionarles ese escenario para ellos Escuchándote Sobre el dinamismo Sabés que en los años 60 o 70 Aquí en la Argentina Había un periodista deportivo Que había hablado Y había acuñado una frase El fútbol es la dinámica De lo impensado Era el señor Dante Panseri Y pensando y escuchándote a vos Sobre lo que hablabas Del ajedrez y las emociones Pareciera como que también La vida es una especie De dinámica De lo impensado ¿No? Porque muchas veces Nos encontramos con que La realidad supera la ficción ¿No? Al pensamiento racional Pareciera por lo que Estamos escuchando Y explicando Perfectamente Como nos decís vos Como que a través del ajedrez Podemos manejar Estas emociones Y lograr una adecuada Interacción social ¿No? Sí, sí Además Incluso el ajedrez Te proporciona Un escenario Donde tú puedas Hacer que los alumnos Trabajen en grupo Que trabajen de forma individual Te proporciona El espacio Que todo maestro quiere Porque muchas veces Estás trabajando Con un material en el aula Y dices Ay que con esto No puedo hacer trabajo Por pareja O no puedo hacer trabajo En un grupo El ajedrez te lo da Y con un material Tan sencillo Como las piezas Y el tablero Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Que debemos de Cuando hablamos De ajedrez educativo Debemos de pensar Que al final No es tanto Que aprendan Contenidos ajedrecísticos Que eso sí Está muy bien Pero para eso A lo mejor Están Las actividades Estas escolares Las federaciones Otro tipo De ajedrez En el aula Lo que deberíamos De difundir Es que sea una herramienta Pedagógica Como ustedes bien Decían antes Pues que el niño A través del ajedrez Pues aprenda Las tablas de multiplicar O se aprenda Las fracciones Pero que lo haga A través jugando La charla Lorena Ha despertado También mis emociones Siento Que nos hemos quedado Cortos Que el tema Da para muchísimo más Si a vos te parece En algún otro momento Podríamos volver A conversar Sobre este tema Que me parece Que tiene mucha tela Aún para cortar Sé que vas a estar Dentro de poco En la Universidad De Harvard Con una charla Sobre un congreso ICO Sobre inteligencia Sí, sobre el ICO Sí Claro Estará también Leóncho García Y Erickiana Salazar Y la verdad Que muy bien Me gustaría aprovechar Sí Para ya que estamos En Argentina Mandarle un abrazo A paisanos de ustedes Que están haciendo Una labor Impresionante Con el ajedrez Como es Juan Luis Jauregui Elizabeth Alejandro Oliva Ernie Mugel Elizabeth Rial Esteban Que aunque está en Uruguay Pues también tiene Sangre argentina Esteban Jauregui Exacto Bueno Lorena Un gusto haber charlado contigo Hablamos con Lorena García Afonso Muchísimas gracias Por acercarnos Estas cosas Descubrirnos Esta otra faceta Del ajedrez Lo importante Que puede ser No solo para un niño Porque ya por lo que has comentado También para mayores La posibilidad A través del ajedrez De desarrollar O estimular La inteligencia emocional Muchas gracias a ustedes Y enhorabuena Por el programa Para que los oyentes Puedan ver Que el ajedrez Puede llegar a todos Y que es una herramienta Muy útil Bueno Muchísimas gracias Un beso Ruival 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 La empresa La empresa que más sabe De juegos Te invita a descubrir Porque el ajedrez Es un juego fácil Y entretenido Jugá al ajedrez Con Ruival Ruival Juegos Para la familia El ajedrez te ayuda a pensar Frente al tablero Un programa para descubrir Al milenario juego De manera amena Y atrayente Con esta cortina Que lo identifica Enrique Mono Villegas Que fue pianista argentino De jazz Es el espacio De prestileo Andrés Prestileo Que hoy se va a dedicarlo Al humor Como hablábamos Al comienzo Carlos Alfredo Hoy no es el día Internacional del humor Casualmente Se celebra la semana Que viene El 26 de abril Se instituyó En Estados Unidos Bueno Para recordar Y celebrar ¿No? Esta Llamemos la actividad Que nos ayuda A vivir a todos Pero hoy 20 de abril Habría razones Más que sobradas Este Para Si quisiéramos Instituirlo ¿No? Porque coincidentemente Un 20 de abril O mejor dicho Dos 20 de abril Se fueron de este mundo Dos colosos Del humor Universal Sin exagerar Para nuestra generación Para estas generaciones Mejor dicho Es más recordado Uno de ellos Que nació El 21 de enero De 1924 En Southampton Inglaterra Y que se hizo famoso Por un programa Emblemático Que en su país Se extendió Por dos décadas Y que se conoció Como el show De Benny Hill Estamos hablando De Benny Hill Cuyo nombre real Era Alfred Tocayo Hoffer Hill Y había nacido El 21 de enero De 1924 Como dijimos En Southampton Ese programa Duró En su país Dos décadas Desde 1969 Y nuestro país Se vio Desde el año 1983 Por 10 años En Canal 11 Y luego tuvo Varias retransmisiones Por canales De aire Y de cable Hasta hace Pocos años Ese famoso show Que tanto Tanto hemos disfrutado Todos Con las morisquetas De Benny Hill Y sus Con pinches Recordados El hombre El pelado ¿Se acuerdan? Sufrió En algún momento Estamos conversando Eso recién Fuera de micrófono Una Paradójica Doble censura Durante la guerra De las Malvinas Obviamente Aquí El general Galtieri El presidente De la nación Por entonces De facto Provió su emisión Por razones Obvias Digamos Dentro de esa situación Era el país Que estaba Enfrentado Con nosotros Pero también Allí en Inglaterra Tuvo un periodo En el cual No se estuvo prohibido Porque tenía Había un sketch En el que ridiculizaba A la primer ministro Margaret Thatcher A propósito Del conflicto bélico Bueno La historia de Benny Tiene muchos Muchos aspectos Para comentar Murió Solo Hace hoy 26 años En su casa De Teddington A causa De una trombosis Coronaria En cuanto Al otro Personaje Que Falleció Exactamente Un año Después El mismo día Es el recordado Cantinflas El nombre real Era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Que había nacido El 12 de agosto De 1911 En la Ciudad de México Y está considerado Como uno de los comediantes Más importantes De habla hispana De todos los tiempos Hablando del apodo Muchos se preguntan A qué se debe Bueno No hay una precisión Consensuada Sobre De dónde salió Pero lo que sí Se sabe Con Cierto Consenso general Es que Como de joven Trabajaba en los circos Y Los padres Consideraban muy vergonzosa Esa actividad Se le inventó un nombre Para que ellos No se enteraran Bueno Cantinflas Era famoso Por su recurso De juegos de palabra Pero antes de entrar En el mundo del espectáculo Fue Intentó Ser químico Boxeador Y hasta torero Como humorista Personificó Albañiles Médicos Abogados Policías Sacerdotes Y profesores En películas En blanco y negro O en color Y en decenas de personajes Que lo hicieron famoso Mucho más allá de México E incluso de América Latina Cantinflas murió El 20 de abril De 1993 A los 81 años También en la capital mexicana Por un cáncer de pulmón Lo despidió Durante tres días Una multitud En su funeral Bajo la lluvia Pero hoy Enfrente al tablero Los queremos recordar A ambos Con una sonrisa Al menos en devolución De las tantas Que les arrancaron ellos A varias generaciones Estamos tratando de comunicarnos Ahora con nuestro corresponsal Que está generalmente en Holanda Vive en Holanda Hablo de Eber Pérez García Él quería recordar Porque un día El día de ayer 19 de abril Fue el cumpleaños De Susan Polgar Así que bueno Vamos a dedicarnos a ella Antes de entrar En el tema de Polgar Decime Alfredo Cómo es el tema La consigna Por lo que quedan Los que están llamando Vamos a arreglar La pregunta de hoy Dice Hoy nuestros oyentes Tienen que decirnos En un tablero vacío ¿Cuál es la única pieza Que siempre tiene La misma capacidad De movimientos? Sin importar En qué lugar Esté ubicada Bueno ¿Tiene ayuda? No, ya dijimos Que hay piezas Que en el centro Del tablero Tienen mayor radio De ampliación De ocupación Pero que esta pieza En particular La ubiques en el centro En un... Pero perdónme Carlos La clave de la pregunta Es que No es que solamente Se puede mover En cualquier lugar Del tablero Sino que tiene La misma capacidad De movimiento En cualquier punto Exactamente La misma capacidad ¿Solo en una banda? ¿En un rincón? Porque hay otras Que se puede mover En cualquier lado Pero no con la misma capacidad Carlitos Sería bueno Comentar La... Comunicación O el mensaje Que dejó José Luis Machiné En la semana Tras su participación El pasado sábado Aquí en frente Al tablero Sí, bueno No lo dije al principio El programa Él agradeció La atención Y que se sintió Muy cómodo Y que por eso Se quedó todo el programa Por el año pasado Muy bien Bueno Vamos a hablar Un cachito Del ajedrez femenino Quiero contar Que un día de ayer Fue fecha De aniversario De nacimiento De Susan Polgar Ella fue fruto Del amor De Clara y Laslo Sus padres Una maestra Y un pedagogo Es la mayor De las tres hermanas Las otras son Judith y Sofía Que fueron educadas Con un método particular No cursaron el colegio No iban al colegio Daban exámenes libres Cada año Recibieron la instrucción Ajedrecística En su casa Como una materia adicional Es decir Estudiaban matemáticas Lengua Geografía Y aparte Una materia Que era el ajedrez Y un agregado Solamente Jugaban al ajedrez Con varones Eso que permitió Que en 1991 Susan Polgar La mayor Se convirtiera En la primera mujer Que ganó un título De gran maestro masculino Estamos hablando En un tiempo Donde se desafiaba La marginación Y la discriminación De la mujer En el ajedrez Más tarde En el 96 Susan alcanzó El campeonato Mundial femenino Fue la mejor mujer En la tierra Alcanzó el título mundial Mientras tanto Sofía Que era la del medio Se impuso En el abierto de Roma Con una performance Superior a la de Kasparo o Karpov Y por último Judith A los 24 años Se ubicó Entre los 10 mejores Varones del mundo Susan Polgar Visitó a la Argentina En 4 ocasiones En algunas de ellas Tuve la posibilidad De entrevistarla Para el diario De la nación Y ella contaba Fueron tiempos Muy difíciles El gobierno comunista De Hungría Me impedía Jugar en el exterior Porque no participaba En pruebas femeninas En mi país Ellos decían Que mis padres Estaban locos Pensaban Que querer vencer A los varones Era como intentar Un viaje a la luna Esto me lo contaba Susan Polgar Ganadora De 5 medallas doradas En olimpiadas De ajedrez También me dijo Que la federación Internacional No estaba de acuerdo Con que ingresaran En un mundo Que dominaban Los varones En 1999 Por citar un ejemplo Ella perdió El título mundial Porque había sido mamá Pidió una prórroga De 6 meses Para defender el título Y no se lo dieron No obstante Fue campeona mundial En 3 especialidades En el ajedrez clásico El blitz A 5 minutos Y el rápido A 10 Eber Estás escuchando Y queremos que Aportes tus datos Sobre tu conocimiento Con Susan Polgar Bueno Es un gran placer Hacerlo Susan Polgar Vino En los años 80 Con frecuencia A Holanda Ella venía Triunfando De torneo En torneo Y era Causaban sensación Las hermanas Polgar Por sus actuaciones Y así fue que Hicimos una pequeña amistad No una amistad Muy importante Pero sí Una amistad cabal Y siempre Me impresionó Su manera De ser tan sencilla Tan educada Tan generosa Y que Por ejemplo Yo que estaba ocupado Con tarea periodística Y también Con Vídeos Ella En todo momento Colaboró conmigo Y lo mismo Sus hermanas Una consulta Eber Para vos La aparición La irrupción De las Polgar En el ajedrez ¿Marca un antes y después En el ajedrez femenino? Sí Completamente Porque A través de las Polgar Prácticamente Se acabaron Muchos complejos Que tenían los hombres En esta ocasión Eran jugadoras Que de igual a igual Se medían Con los hombres Y los batían Porque Tuvieron triunfos Espectaculares Ante las mejores Figuras del mundo No estamos hablando De jugadores No más Del montón Estamos hablando De grandes maestros Muy fuertes Era A principios de siglos Comentemos Que no era sencillo Para un hombre Perder una partida Con una mujer No se lo permitían No, no Y estaba el famoso Club El famoso Club De Vera Menchi Y los hombres Se sentían Hasta ridículos Y perdían Con una mujer Algo muy Muy tonto ¿No? Y lo peor Es En Holanda El gran maestro Jan Donner Era Alguien que creía Que totalmente Las mujeres No podían jugar Al ajedrez Casi que no tenían talento Lo que era ridículo ¿No? Claro Hablemoslo de Vera Menchi Porque la gente Por ahí no lo sabe Fue la primera Campeona mundial Femenina Cuando se establecen Las olimpiadas Al ajedrez A partir de 1927 De manera paralela Con las olimpiadas De los varones Se jugaba Al campeonato mundial Femenino Esta mujer Nacida en Rusia Pero criada En Inglaterra Llegó al título mundial Lo cual Bueno Fue invicta Porque no perdió Nunca el título Ninguna defensa Desde 1927 Hasta 1939 La última vez Que lo defendió Aquí en Argentina En el Teatro Politeama Y luego Más tarde En el año 44 Falleció Como consecuencia De un bombardeo Alemán A Inglaterra Esta señora Vera Menchi Empezó a jugar Con varones Y alguna vez Se dijo Bueno Vamos a crear El club de Vera Benchi Con aquellos Que pierdan Una partida Y cargaban Diciendo Va a ser el club Con menos asociados Sin embargo No fue así No No De ninguna manera De ninguna manera Fue así Y ella Se podía medir Con los grandes Hizo tablas Con Neidorf Hizo tablas Con Capablanca Y con Max Con Seuve Con Salo Flor Con Salo Flor Bueno Fueron muchos Fueron muchos Las personas Que no le pudieron Ganar A Vera Menchi Exactamente Especial Chinas Las jugadoras Institute for For Chess Excellence Así trabajan con jugadores Con jóvenes Y con maestros Incluso Y compiten En estos torneos Interuniversitarios Si me permiten Ambos Un apunte Que viene directamente De un seguidor Pedro Gustavo Morales Que nos dice Que la soviética Nona Gaprindav Shili Fue la primera Que era maestra En 1978 ¿Es conocida? Ella Fue la primer mujer Que ganó Un campeonato Masculino En una competencia De varón En Lompain En 1978 Fue Nona Gasparaviri Que fue campeona mundial Una de las georgianas Como nombraba antes Eber Pérez García Eso es lo que Tenía como Información Sí, sí Bien ¿Es así? ¿Es así Eber? Sí, sí, sí Nona fue una figura De gran relevancia Maravillosa Maravillosa Y todo el respeto Hacia Nona Bueno Eber Nos estamos quedando Sin programas Quedan dos minutos Queremos agradecerte La participación El dato Lo que has comentado Sobre Susan Polga Sobre su personalidad Y seguramente Vamos a preparar Otra cosa Para el viernes que viene Con mucho gusto Con mucho gusto Y siempre a las órdenes ¿Cómo está el clima en Holanda? ¿Lueve o no llueve por allá? Bueno, no Está La primavera Está surgiendo Con fuerza Ajá Y viene retardada Pero Días muy lindos Macanudo Eber Ya nos vamos a contar Más cosas sobre Holanda Te mando un abrazo Muy grande Lo mismo para ustedes Y ha sido un gran placer Gracias Adiós Aficiaron Frente al tablero Queen International OSPAT La obra social Del personal De la actividad Del turf Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Restaurante Dobartec En San Telmo Créditos Grandi Y Ruival Juegos Para la familia Bueno Vamos ¿Cómo era la consigna? La pregunta decía ¿Cuál es la única pieza Que siempre tiene La misma capacidad De movimiento Sin importar En qué lugar Del tablero Esté ubicada? Bueno Esa pieza Es la torre Se trata La única Que ubicada En cualquier lugar Del tablero vacío Ocupa O domina 14 casillas Así que bueno Llamaron Varios oyentes Hay dos hojas De A ver Andrés Tira el número Pero tengo llamados De Colombia De Perú De Caleta Olivia Bueno Han llamado Tenemos llamados Internacionales Dentro de todos Los que participaron Obvio Bueno Andrés Un número 7 Tony Rosa Bueno Tony Rosa Ganador De este voucher Válido para dos personas Para una degustación De comida croata En el restaurante Dobartec En San Telmo San Juan 548 Gentileza de Adriana Rusendik Y Daniel Yoyo Muchachos Buen fin de semana Nos vemos la semana que viene Con más Frente al Tablero Gracias por todo Nos vemos Hasta viernes Este es el final de la partida La seguimos en 7 días Frente al Tablero Con Carlos Hilargo Por Radio Cultura 97.9 Edit EVP elektri upward en Bogotá El metal El metal y El metal Esp 전� es la Grat ¡Gracias!